Todo el mundo mira en tus, tus ojos, lágrimas que brotan al pensar en frases que yo nunca te dije, palabras que tú quieres escuchar. Todo el mundo sabe que triste estás, todo el mundo sabe que llorarás hoy. Al ver correr el tiempo, al ver lejano el día. Todo el mundo sabe que triste estás hoy. Todo el mundo mira en tus, tus ojos, la sonrisa leve de tu amor. Todo el mundo sabe que triste estás. Todo el mundo sabe que triste soy. TALENTO